Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Vamos a abrir hoy la caja de Brasil Imperial. Este juego que ya visteis que me tocó una caja de Maldito Games creado por C. Mendes que editó Maldito Games y que tengo aquí ahora mismo totalmente precintadito y lo que voy a hacer es, voy a quitar el precinto con vosotros y vamos a ver qué trae este Brasil Imperial en su interior. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues aquí está la caja de este Brasil Imperial que está precintadito, como podéis ver. Vamos a quitarle el precinto y vamos a ver el interior del juego y de paso voy a leer la parte de atrás para ver el tema porque sinceramente no tengo ni idea de cuál es el tema de este juego y tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Es un juego que ya os digo que me ha hablado muy bien de él y le tenía muchas ganas y he tenido la suerte de que me ha salido en mi caja de Maldito. Así que, pues nada, pues aprovecharlo. A ver, tenemos aquí la portada de este Brasil Imperial. La verdad que la imagen de la portada es muy espectacular y, pues, el logo Maldito Games, pues, C. Mendes, aquí un barco, pues, y nativos con estos aquí, parece colonialistas, no sé muy bien de qué era el tema. Vamos, de hecho, voy a levantarlo y lo leo. Construye el imperio más poderoso de las Américas y se ha proclamado emperador. Mapas modulares diferentes. Bueno, ya está, es que esa es la aplicación del tema, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Esta es la aplicación del tema. Y tenemos aquí una imagen del contenido del juego, la lista de contenidos. Tenemos que es para mínimo de 100 minutos de partida, mínimo de 100 minutos. De uno u otro jugador se puede jugar en solitario y para mayores de 14 años, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el interior de este Brasil Imperial. A ver cómo lo coloco para que se vea todo el interior. Bueno, primero que nos encontramos es el reglamento. Reglamento cuadrado, ocupa casi toda la caja, porque está tirando todo color. Tiene lo que es la misma portada, bueno, casi la misma, porque sale un monete. No, ni siquiera es la misma, sale alguien distinto que la portada. Unos loretes, un monete. Pasamos y nos encontramos aquí lo que es Brasil Imperial. ¿Qué pone aquí? Misiva a los jugadores. Parece que tiene como hasta tema y todo. Bueno, tenemos aquí el contenido, objetivo del juego, la preparación, desarrollo del turno, en plan cómo funciona, las acciones, edificios. Vamos por la página 12, vamos por la mitad. Vemos distintos, no va a ser difícil leer esto, al revés. Cuadros, bueno, esta letra desista leerla al revés, ¿vale? Que lo sepáis. Cartas, etcétera, cómo montar el mapa, etcétera, ¿vale? Bueno, el mapa es modular, se monta de formas distintas, ¿vale? Esto es lo que es el reglamento. Imposible leer esto al revés, increíble. Bueno, después tenemos por aquí, ¿qué es esto? Un poco de historia. Ah, mira qué guay, pues te cuenta la historia, un reglamento para contarte lo que es la historia que ocurrió en esta época, imagino, ¿vale? Con personajes históricos, explicados y demás, ¿vale? Siempre está guay que te meta el lore, pues la verdad es que, ojo, un libreto solo para lore, para historia, me parece que el juego acaba aún más enteros, ¿vale? Luego tenemos aquí Brasil Imperial e Anverso. Tenemos losetillas hexagonales que, pues digamos que son para montar, en este caso, para construir cosas en el tablero, creo, ¿vale? Estas de aquí concretamente, ¿vale? Vemos que hay, por cierto, grosor, es bastante grueso, ¿eh? No llega un grosor de estilo Ige Grifon, pero es bastante grueso. Tenemos por aquí más losetillas, como podéis comprobar. Estoy diciendo al revés. Más losetillas, como podéis comprobar. Y por aquí más losetas como de mar, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Estas de mar y losetas de costa un poco más cercana. Luego tenemos aquí, pues fijaos cómo está guardado esto para que quepa, ¿vale? En plan, uno al lado del otro, ¿vale? Esto que parece que son los tableros individuales de los jugadores, que podéis comprobar que son, pues, tal que así, ¿vale? Brasil Imperial y veis que todas por detrás son iguales. Tenemos por aquí esto que parece que es una loseta dentro de una loseta, que es cartas de combate y cartas de oro, que se colocarán aquí, aquí a losetas, imagino, ¿vale? Esto sale solo. Es una especie como de... Lo voy a quitar para que lo veáis. Es una especie como de... Sale bastante bien y es una especie como de pergamino, ¿vale? Ya veis, está súper chulo, la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí, un mogollón de losetas a casco porro, ¿vale? Pues losetas. Este así que es loseta de mapa, con más loseta de edificio, como podéis comprobar. Casi se destroquelan solas. Casi se destroquelan solas. Más losetas, como podéis comprobar. Viaje al micro. Más losetas, como podéis comprobar. Por aquí. Más losetas, como podéis comprobar por aquí. Una loseta que me falta, que se me ha caído aquí. Fijaos, losetas además ni siquiera tienen... Ni siquiera son... Fijaos el grosor, ¿vale? Ni siquiera son lisas los bordes. Está muy bien hecho el juego, la verdad. Esto, para incluso retroquelarlo, es complicado, ¿eh? No es tan sencillo como parece. O sea, porque tiene la forma justa para que se pueda troquelar. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues mucha maderita, cartitas. Vamos a ver las cartitas primero. Venga, como siempre. Venga, cartitas. No tiene abre fácil. Le metemos un corte. Cartitas pequeñas. ¿Qué está? Irían bien. Pues obviamente en este sitio de aquí, ¿vale? Y abrimos el plastiquillo y el plastiquillo. Al quitarlo, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos un reverso de moneda y un reverso de espadas, ¿vale? La moneda va donde las cartas de oro y el de espadas va a las cartas de combate. O sea, son cartas de oro y cartas de combate. ¿Y qué tienen las cartas de oro? Pues las cartas de oro, si damos la vuelta, pues tiene esto de por aquí, ¿vale? Ya veis. Joder, no sé si está súper lejos. Son caras chiquiticas. Y las cartas de combate, pues tiene esto por aquí detrás. Como podéis comprar un montón de cartas, ¿vale? Muy bien. Pues esas son las cartas pequeñitas. Y luego tenemos las grandes, que ya sí que tienen abre fácil. ¿Podré abrirlo con abre fácil? ¿O no? Mira, tiene por aquí abre fácil. Mira, lo conseguí. Pues abre fácil. Esto por aquí. Abre fácil. Abre fácil de verdad. Hay cartas con este reverso. Cartas con este reverso. Cartas con este reverso. Y hasta aquí. Iba a decir que igual son cartas de jugadores, pero son una, dos y tres. O sea, no son cartas de jugadores. Son cartas como religiosas. No sé lo que son, la verdad. Vemos que son como personajes, etcétera, ¿vale? Localizaciones y nativos. Y además son cartas nativos, parece. Y bueno, pues esto. Luego, aparte de estas grandes, tenemos por aquí cartas que vienen un tres. Cartas que vienen un dos. Y cartas que vienen un uno, que imagino que será para distintas eras del juego. O yo qué sé. Vemos aquí, pues como objetivos, o yo qué sé, ¿vale? No sé nada del juego. En principio sí que es nada. Luego tenemos aquí un libretillo de puntuaciones que son de doble cara. Muy bien. Muy bien para poder aprovecharse. Y tenemos aquí la puntuación, ¿vale? El libretillo de puntuación. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos... Pues estos sí que son losetas. Imagino para los jugadores, ¿vale? Son bastante gruesas. O sea, son flipantes. Bueno, pues esto para los jugadores. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tres trillones de bolsas zip. Que vienen siendo, pues... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince bolsas zip. Son muy bien de bolsas zip. Y bueno, me lo voy a apartar por ahora, ¿vale? Tenemos por aquí la maderita. Tenemos que esto es como... Es curiosísimo. Es un inserto de cartón. Junto con este inserto de plástico. Bien, señor, inserto de plástico, ¿vale? Para que lo veáis. Esto tiene tapa. Y sale tan casi. Aquí se colocan todo. Y viene tapado, así que no se saldrá. Está muy guay para guardar las cositas, la verdad. Estos insertos de plástico vienen muy bien. Se sacan y a jugar. Aunque es raro. Reconozco que es raro tener luego aquí un inserto de cartón, ¿vale? Y esto, pues, lo que vamos a hacer es... Voy a dejar aquí metido lo que son las cartas. Y lo que son ya las bolsas zip. Y esto de aquí también. Que esto y esto, que es lo que iría aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que hay en la maderita. La maderita que vemos que hay como una bolsita por cada color, ¿vale? Que vamos a ver lo que hay en cada color. Bueno, voy a... Fijaos que las bolsitas son exactamente iguales. Voy a dejar estas bolsitas aquí. Y voy a abrir solamente la del azul, ¿vale? Para que veáis lo que trae. Aparte una bolsita silica gel. Lo que trae una bolsa de un color. Veo que trae... Bueno, esto es flipante, ¿eh? Fijaos los edificios. Con agujeritos y todo. Que trae una... Que trae una bolsa de un jugador. Es flipante. Es flipante. Esto está chulísimo, ¿eh? Estas maderas son una pasada. Bueno, bueno. Fijaos, ¿eh? Fijaos qué calidad de maderita. Se podían haber puesto cubitos o cosas así. Y no, han puesto esta maravilla. Son como todos los edificios. Son distintos, ¿eh? Bueno, este ya... Fijaos, este ya sí que hay tres iguales. Entonces era un escudo. Vemos hasta torrecitas. ¡Qué chuli! Hay dos torrecitas. Hay esto que es un cañón. Un pedazo de cañón ahí. Y una especie de molino. Y dos escuditos, ¿vale? Bueno, pues... Esta es la maderita de cada color. Los colores son, como podéis ver, verde, naranja, morado y azul celeste, ¿vale? Es un azul muy clarito. Lo que tenemos por aquí, pues tenemos, pues, muchos hexágonos y cubitos y prismas, parece. Un mogollón de maderita, que no sé para qué, sinceramente, pero ni siquiera parece que haya colores diferenciados o no sé. Y aquí tenemos, pues, más maderita. Esta de aquí parece que son las monedas de oro, aunque la verdad es que como no lo sé, tampoco me quiero arriesgar. Pero ya veis que hay mogollón de maderita ahí dentro. Y fijaos todo lo que queda en la bolsa, ¿vale? O sea, que en realidad aquí otra cosa no, pero madera hay a cholón. Así que hay también mucha maderita. Bueno, pues, amigos, esto es todo el contenido de este Brasil imperial. Que, sí, ahora cogemos y ponemos todo esto aquí encima. Y todo esto aquí encima. Ahora mismo hay que tener mucho cuidado, recordad, porque esto estaba de dos en dos para que entrase, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí. Y el reglamento, los reglamentos y todo esto. Bueno, pues, esto es el interior de este Brasil imperial que hemos visto en el contenido de la caja aquí en Freaky Guías. Con un poco de suerte, en el futuro, pues, habrá un tutorial y partida a la vez, si puede ser, de este Brasil imperial. Y recordad, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, suscribíos al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Y tenemos una noticia de paracionadora, que jugamos una. Y suscribís con el enlace aquí debajo, nos dan un 5% de descuento. Adiós.